Era un asunto mal manejado por tres, libertad es de Mauricio. Tercer bloque para El Pueblo, que es El Pueblo, muy intenso nuestro programa en el día de hoy. Tenemos un compañero que siempre que lo llamamos está dispuesto, valoramos enormemente sus opiniones, es un periodista de la señal medio, de radiográfica, con muchas colaboraciones, lo hemos visto escribir en El Coete de la Luna y en otros medios de internet y medios gráficos. Tenía aquel hermoso periódico, Cuestión, que bancaba la Revolución Bolivariana. Bueno, se trata del compañero Gabriel Fernández. ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Qué alegría escucharlos nuevamente. Bueno, acá estoy con Rubén Fanesi y con Pascual Manganiello. ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, Gabriel? ¿Cómo estás? Estábamos muy absorbidos por la movilización de hoy, por supuesto, por la situación de nuestro país, pero también ayer hubo acontecimientos de carácter internacional, sobre todo en el Medio Oriente, que nos llamaron poderosamente la atención. Eran cosas relativamente previsibles, pero bueno, hay poca información. Yo estuve recorriendo un poco los medios internacionales a través del cable, TELESUR o algunos medios europeos que son un poco más confiables. Y la verdad que la situación no está clara, sobre todo para evaluar cuál fue el daño producido por el ataque iraní en Tel Aviv. Acá, después te lo va a comentar Rubén seguramente, nosotros tenemos un compañero que tiene dos hijas viviendo en Tel Aviv, y la situación fue bastante complicada para los habitantes de Tel Aviv, ¿eh? ¿Cómo lo analizás vos, Gabriel? Bueno, por un lado, ya que arrancan con la mención al tema local como elemento absorbente, creo que vale la pena señalar que mirar la política internacional también influye sobre el diseño que se haga de la política interior. Seguro. Es decir, si uno cree que el mundo es el que enfoca en los medios concentrados internacionales, el mismo que hace 25 años, tiende a cuidarse, a cercenar las aspiraciones, y a decir, bueno, arreglemos con el norte, que es todopoderoso, cuidemos el laburo y ocupémonos de cosas más domésticas que de andar construyendo grandes naciones, ¿no? Cuando uno ve que la multipolaridad ha avanzado de un modo sustantivo, y que los BRICS están sólidos, que la Organización de Cooperación de Shanghái se sigue expandiendo, entiende que es un buen momento para dar batalla con la comunidad organizada y la tercera posición, que están desplegándose por distintas latitudes con éxito. Entender eso me parece importante. Yo creo que lo que estamos viviendo en la Argentina ha tenido mucho que ver con la deformación que hay sobre lo que sucede en el mundo, la información que se le inserta a la gente en la cabeza, y también con cierta pereza por parte de la militancia popular y del periodismo popular a la hora de buscar informaciones adecuadas al respecto. Y vamos entonces al tema... Perdón que te interrumpa. Eso que decís, para mí es muy importante y clave. Los sectores populares, de la comunicación popular y los militantes, parece que no le dan bola a Perón, que decía, vos conocés esa famosa frase que decía, la verdadera política, la más importante es la política internacional, ¿no? Y parece que no le dan bola a Perón, ¿no? En realidad, cuando uno señala, por ejemplo, el modo de acumulación que han desplegado los principales países emergentes, que hasta no hace tanto eran subdesarrollados, y no es solo un cambio de nombre, es decir, no es lo mismo una China de hace 30 años que es la China de hoy, por tomar uno de los casos. En general, la respuesta de muchos lectores y oyentes y espectadores es positiva, pero la de tantos otros es, bueno, pero acá hay que ocuparse de lo que pasa en La Matanza, ¿no? Y yo digo, pero si vos tenés un modelo de crecimiento determinado, termina repercutiendo sobre lo que pasa en el interior de la provincia de Buenos Aires y en el país profundo, porque una cosa es acumular a través de la elaboración de bienes de producción y consumo, y otra cosa es caer en la renta especulativa al servicio del capital financiero. En un caso, podés llegar a crecer, en el otro te hundís casi con seguridad. Por lo tanto, no es lo mismo entender qué es lo que está sucediendo. Digamos, cuando a mí me tocó cubrir aspectos, por ejemplo, muchos trabajos realizados sobre la invasión a Irak en los 90 y comienzos de siglo, no dije, los emergentes van ganando. Tuve que admitir que había un poderío irrefrenable del norte, occidental, y que tenía la potencia como para arrasar naciones. ¿Por qué digo esto? No es que uno dice, los multipolares están en desarrollo por una cuestión de deseo, porque es lo que a uno le gusta, sino porque es lo que está pasando, porque uno no tiene que engañar ni al propio ni al ajeno, uno tiene que cubrir adecuadamente lo que está sucediendo. Y en ese sentido yo creo que aquí hay una pulseada mundial entre un modelo de desarrollo que está relacionado con el rol del Estado, con fuerte presencia del Estado, con inversión productiva, con ampliación de los mercados internos, con asociaciones industriales continentales, según lo propuesto oportunamente por Alberto Metolferré, tomando en cuenta el planteo de 1953 sobre el ABC. Es decir, todo eso se está desplegando y los indicadores de esas naciones van en alza, mientras que en este momento hay un estancamiento muy potente, muy fuerte en Europa y también en Estados Unidos. Yo sé que es difícil aprenderlo, inclusive ha habido gente que se ha reído de la posibilidad. Alemania está en recesión, Alemania está en recesión, está en caída, porque lo que está haciendo la organización del Tratado del Atlántico Norte sobre la Unión Europea es forzarla a aplicar planes de ajuste en beneficio de las corporaciones financieras, como lo hizo con nosotros durante tantos años. Si Alemania, Francia, Gran Bretaña están en dificultades económicas y por supuesto Estados Unidos, que tiene un garabato interno del cual no sabe cómo salir, es porque los tiempos han cambiado y siguen cambiando. Nada es lineal y nada es sin riesgo, como lo estamos viendo, nada es sin batalla, pero están cambiando. Y lo que sucede en Medio Oriente tiene que ver con todo esto también, ¿no? En buena medida. Yo creo que lo que ha ocurrido en los últimos días demuestra, por un lado, lo que podríamos llamar un éxito parcial de la política israelí de insertar en el conflicto a Irán y a los Estados Unidos, es decir, no sólo recibir respaldo u hostigamiento de uno o de otro, sino meterlo físicamente, hacer que arda hacia oriental. ¿Por qué? En buena medida, tanto los que generan la contienda de Ucrania al provocar en la zona este de la frontera a la Federación de Rusia y los que están generando la avanzada represiva sobre Gaza, la intervención sobre Cisjordania, la presencia de bombardeos a través de la aviación en el Líbano, son los, en cierto modo, adláteres o títeres de las grandes corporaciones financieras que manejan los armamentos y prácticamente han desechado la calidad productiva de un sector del capitalismo para situarse sobre la acumulación acelerada en sentido rentístico. Las grandes corporaciones financieras son las que poseen las grandes fábricas de armas y controlan desde adentro estados que ya no representan a la opinión pública, aun cuando sean de tal o cual orientación, sino que son estados como los del centro occidental que representan a esas corporaciones. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Guerra. Por eso hay un impulso tan fuerte al guerrerismo desde la OTAN y por eso ha sojuzgado a las naciones políticas de la Unión Europea con el objetivo a que trasladen sus recursos hacia la cúspide financiera y armamentística y desarrollen con mucha intensidad acciones bélicas. Esto lo que está llevando es a un deterioro económico de Europa, a una caída muy profunda. Se observa también en los niveles de baja en el consumo de petróleo, por ejemplo, que son indicadores acerca de las dificultades financieras económicas existentes. Y como elemento contrastante, ahora se realiza otra reunión en Kazán, los BRICS ampliados van incorporando no sólo naciones consideradas subdesarrolladas del histórico movimiento de los no alineados, sino también ex-aliados de los Estados Unidos, como Arabia Saudita, como Turquía, como Emiratos Árabes Unidos, que otrora ni se les ocurría acercarse a los multipolares, pero ahora, sin cambiar de filosofía, sin hacerse populares, por así llamarlos, comprenden que les conviene económicamente. No hay prueba mayor del cambio que esa cuando naciones que no tienen una filosofía social, como Arabia Saudita, por ejemplo, viran, dejan la alianza con Estados Unidos y se juntan con Rusia y con China. Entonces, el éxito del Jamin Netanyahu fue generar una respuesta iraní. Pero la respuesta iraní fue muy medida y, como lo viene siendo ante el conjunto de las provocaciones, muy, muy contenida. ¿Para qué? Para no incendiar Medio Oriente. Porque a Irán, como a Rusia, como a China, no le interesa el desarrollo de guerras prolongadas. Entonces, lo que ha desarrollado Irán es una enorme paciencia oriental, por así decirlo, después del asesinato de Qasem Soleimani, después del asesinato de Hanijá, después del asesinato de más de 100 personas que habían ido a recordar a Soleimani, y ahora el crimen de Hassan Nasrallah, que es el jefe de Hezbollah. Y vale para aquellos que puedan llegar a dudar al respecto, debido precisamente a la propaganda, Hezbollah no tiene nada que ver con una organización terrorista, como podría ser Daesh o Al-Qaeda. Hezbollah es una organización política o militar con representación parlamentaria. Nasrallah daba gusto escucharlo hablar, era un dirigente político de masas realmente importante. Es decir, no estamos hablando de bandas diseminadas por el desierto que hostigan a los poderes institucionales. Son la representación, a través del eje de la resistencia, de los pueblos de la zona, que lo que necesitan es vivir pacíficamente en sus territorios. Frente a esto, lo que hace Israel es hostigar, atacar, con el objetivo de hacerse del conjunto del territorio, pero sobre todo de generar conflicto, que es lo que necesitan los fabricantes de armamento, los fabricantes de ejércitos mercenarios, lo que podríamos llamar la cúspide de Davos, del poder financiero. Ahí te pregunta Pascual. Coincidiendo contigo, Gabriel, la verdad que el panorama es bastante peligroso. Es cierto que Irán está contenido en la respuesta militar, pero evidentemente Israel, como vanguardia de lo más criminal que tiene Estados Unidos a su disposición, está planteando nuevamente atacarlo. Con lo cual pone en riesgo, ¿no? La invasión en el Líbano, lo de Gaza, los asesinatos, que son actos terroristas por parte de Israel, y que no lo contabilizan así, sino que ellos siguen planteándolo como que tienen derecho... Ellos y todos los medios de Occidente. No es que solamente ellos, que replican el discurso israelí. Sí, sí, sí. Hoy, digo, esto es una nota de color, en C5N le hacen el reportaje al vocero del ejército israelí. Digo, ¿qué podés esperar que te diga al vocero del ejército israelí? Pero, a lo que apunto, Gabriel, a ver, el peligro real de que el conflicto se extienda más allá de la voluntad de los iraníes o de otros, parece real y parecería como que no existe un límite concreto como para imponer, porque la verdad que... Bueno, hay varios elementos que confluyen ahí. Uno de ellos es que esta paciencia de la que hablamos, de Irán, coincide con las necesidades políticas internas de los Estados Unidos. Si ustedes siguen el trayecto de los 500 misiles, nosotros estuvimos ayer con la gente de Data Urgente difundiendo las imágenes, nos encontramos con que fueron muchos de ellos interceptados por... Por los escudos. Por los escudos norteamericanos. Norteamericanos. Entonces, Estados Unidos se está quedando como alguien que pide, ese es el fuego en Medio Oriente, mientras pertrecha a su socio, que es Israel. Pero ¿por qué pasa esto? Porque vienen las elecciones y el gobierno demócrata ha quedado pegado con la hostilidad de Benjamín Netanyahu. Ha quedado como el gran hacedor del delito en Oriente Medio. Entonces, la Reserva Federal lo que hace es modificar las tasas de interés para, en la caída económica norteamericana, lograr este mes previo a las elecciones es un respiro. Y a nivel internacional, correr a Kamala Harris y a Joseph Biden también, aunque no sea candidato, del centro del guerrerismo. No mostrarlos como los ejes de la andanada bélica que se desarrolla en la zona. Entonces, en ese sentido, hay una situación. En el otro sentido, creo que hay un aislamiento político de Israel a nivel internacional, porque el repudio, a pesar del ocultamiento de muchos medios, el repudio ha sido generalizado. Yo no recuerdo un repudio tan importante hasta adentro de Washington, ¿no? Hasta en las calles norteamericanas y en las calles europeas en contra del delito de genocidio contra el pueblo palestino. Y en el caso del Líbano, en realidad Israel solamente tiene la posibilidad de atacar la zona fronteriza y incursionar un poco a través de su fuerza aérea. La potencia de Hezbollah es enorme y la potencia de Hezbollah en materia terrestre es inexpugnable. Entonces, cuando Israel anuncia su ingreso a Líbano, lo único que puede hacer es reforzar los bombardeos. Y en el caso terrestre, acercarse a las poblaciones civiles para asustar a la población que no está militarizada. Pero Hezbollah está, en cierto modo, muy en guardia. ¿Qué es Hezbollah? Es, por un lado, una fuerza política, la fuerza política mayoritaria del Líbano, que además ha tejido en esa compleja realidad alianzas con anteriores rivales históricos, como Michel Aoun, por ejemplo, como la gente de los cristianos que están en la zona. Tiene respaldo económico y pertrechos militares de Irán y tiene vínculo con los hutíes en Yemen, pero también con numerosísimas, decenas de agrupaciones milicianas adentro de Irak, que forman parte del eje de la resistencia. ¿Con esto qué quiero decir? Israel se puede proponer muchas cosas, pero de ahí a que las concrete no es fácil, precisamente porque los multipolares han crecido notablemente. De todos los estados, podemos decir que básicamente todos los que adhieren a la multipolaridad, los que se encuentran dentro de BRICS o por entrar, y los que están dentro de la Organización de Cooperación de Shanghái, la Unión Económica Eurasiática, ASEAN inclusive, donde hay giros también, necesitan paz para invertir y negociar. Ahí hay un contraste agudo con las fuerzas de la renta parasitaria, con las corporaciones financieras, porque naciones como China, como Rusia, por ejemplo, necesitan ordenar su fuerza económica interna para poder invertir y comerciar. Ese es el eje de la franja y la ruta. El eje de la franja y la ruta no guarda relación con una andanada bélica, aunque eso se diga. Y en el medio está la guerra del petróleo y la guerra de los semiconductores. La fabricación de chips, donde también hay una tensión y una pulsidad entre China y Estados Unidos. De todo el cuadro, ¿qué es lo que hay que tomar en cuenta en perspectiva? Como bien dijeron recién, este es un momento muy riesgoso. Esto es lo que dijo Vladimir Putin, no hace mucho. Dice, el corto plazo es un momento muy riesgoso. Yo creo que hay que comprender que en el mediano plazo, si, podemos así decir, la humanidad sobrevive, los indicadores de crecimiento de los multipolares son indetenibles, mientras que la caída de Occidente es muy fuerte, es muy potente. Cuando se cae un gigante así, no es que la caída se detiene con un par de medidas económicas. Son economías muy grandes que se van derrumbando. ¿Qué puede provocar un terremoto en su caída, no? En su caída y en su propio territorio. Por suerte hay un líder mundial como Millet que va a resolver los problemas de la humanidad. Afortunadamente. Como siempre tenía que ser argentino. Porque los dos líderes que se disputan en este momento de la Tercera Guerra son el Papa y Millet. Claro, claro. Y los dos argentinos. Así es. Pero no, te iba a hacer esta consulta simplemente un detalle para esclarecer un poco. El ejército del Líbano no está peleando, se ha retirado. El ejército regular. Porque el gobierno del Líbano ya no lo detenta el Hezbollah sino que hay otro. ¿Cómo lo analizás eso? El gobierno del Líbano está liderado por un millonario, un empresario que ha logrado acuerdos horizontales a diestra y a siniestra. Pero no tiene control sobre la población. En realidad el que moviliza la población es Hezbollah. Por lo tanto, la defensa del territorio libanés está en manos de esta organización político-militar que tiene algunos funcionarios, que tiene representación parlamentaria, pero sobre todo tiene una cantidad de misiles muy, muy importante y una masa de adherentes popular, reconocible por cualquier argentino, con sus banderas, con sus insignias, con sus identidades históricas y también con un hilván no sectario, pero con un hilván importante que es el chiismo que opera con mucha potencia al interior de los pueblos de toda la región de Asia occidental. Entre todos esos factores la voz cantante la lleva a Hezbollah como la lleva sobre el eje de la resistencia y su expansión sobre Irak. Y digamos así, dicho en criollo, ¿y el ejército del Líbano que es cartón pintado, no está bien fortalecido, es como la policía de Ciudad Gótica así de inútil? ¿Cómo la definís? Es un poco de eso, sí, es un poco de eso. Es decir, hoy el combate está dado entre Israel y Hezbollah en la zona. Mientras que el ejército del Líbano cuida en cierto modo la seguridad interior, pero no va mucho más allá de eso, no tiene potestad como para ir más allá, no tiene capacidad operativa para ir más allá y sí la tienen los libaneses. La guerrilla urbana sería trágico para Israel, ¿no? El nivel de militarización que tienen las milicias de Hezbollah les permite que metro a metro no podrían ingresar por vía terrestre. Por eso... Yo lo contaba con compañeros ayer, anoche. Ayer nos comunicamos con colegas que están en Beirut y ante la posibilidad de que haya una incursión terrestre de Israel, pese al momento que están viviendo, se reían. Es decir, dicen, no imaginan la diferencia que hay entre los combatientes de Hezbollah y los muchachos que manda Israel que son buenos para mandar morterazos, para tirar unas bombas y para bombardear desde los aviones, pero... por ahí es medio desagradable contarlo, pero hay un video muy claro donde antes de determinadas acciones las jefaturas del ejército israelí proveen pañales a los soldados porque se mean y se cagan del miedo que les da enfrentar a Hezbollah. No mentalmente o, podríamos decir, psicológicamente, físicamente. Entonces, necesitan protección especial para poder enfrentarse con un pueblo, porque en realidad se están enfrentando con un pueblo, se están enfrentando con un pueblo en Gaza, con un pueblo en Cisjordania y con un pueblo en el Líbano. Y ellos son lo más parecido a un ejército de mercenarios. Un pueblo en armas, ¿no? Un pueblo en armas con conciencia y con una línea política multipolar asentada en su propia historia muy importante, ¿no? A mí, digamos, viéndolo de acá, también cuando uno dialoga con con los amigos que están o viviendo en alguna zona de Medio Oriente o viviendo, uno le llama la atención el optimismo con el cual ven la situación. Tal vez lo ven con más optimismo que nosotros desde acá. ¿Te das cuenta? Gabriel, para volver un poco al tema de las corporaciones que están atrás de todo hoy en día en el mundo y vinculándolo con nuestra región, hay personajes que nosotros estamos mencionando donde en el mes de octubre nosotros estamos tratando de ver quiénes son los miembros del empresariado, las empresas que han bancado este gobierno, que lo bancan de distintos lugares, ¿no? Nos va a llevar todo el mes hacerlo porque son muchos los nombres y muchas las personas, ¿no? Pero hoy abordamos los más cercanos, los que más rodearon a Milley personalmente y mencionábamos a Eduardo Elstein, ¿no? Que es un un empresario vinculado al agro y a otras empresas, a Irsa que es su principal fuente de ingresos tengo entendido esa gran inmobiliaria, ¿no? Que tiene barrios y shoppings y todo ese tipo de cosas y también hoteles como el Libertador donde alojaba antes de ser presidente Milley al candidato Milley. Ese hombre tiene vinculación con los rabinos de Nueva York, con un sector del sionismo, ¿no? Sí, sí. Es decir, Argentina y Estados Unidos son los lugares donde el Estado de Israel ha hecho pie en serio, ha hecho pie numéricamente e institucionalmente. Yo sé que como todos conocemos tantos compañeros de origen judío que se desmarcan de esa posición y repudian, pero la verdad han copado las organizaciones, las entidades y en cierto modo a la persona de origen judío no politizada, no demasiado definida, la conducen a través de la agitación de la identidad histórica y eso es un verdadero problema. Es un problema que se ve en los empresarios de esa raigambre y se ve también en la discusión sobre el memorándum, la famosa discusión sobre la gran determinación de Timerman y de Cristina de decir, bueno, ¿qué tanto lío? Vamos a investigar qué es lo que pasa. El miedo era que saltara la verdad a ver si todavía tenía que decir que no había sido Irán y que había sido los servicios de inteligencia locales, ¿no? ponele, ahí les agarró la desesperación. Y el alcance de esos empresarios cercanos a mi ley también se concreta en la figura de Gerardo Huertein que hoy es el embajador argentino en Norteamérica, En Estados Unidos. Totalmente. Una locura, una entrega nacional que se está observando ahora a poderes que no están en condiciones de invertir. Por eso yo señalo el tema económico de base me parece importante con ver los indicadores de Occidente y de Eurasia, cómo se diferencia. Argentina confió en la llegada de inversiones que no iban a llegar, que ya no habían llegado en su momento. Occidente no tiene capital para exportar como lo tuvo durante el periodo que va en el último tramo de los 60 hacia los 70 con la Alianza para el Progreso donde uno podía cuestionar el destino del beneficio obtenido pero no podía cuestionar la generación de fuentes de trabajo y de inversión local. Venían y te ponían una planta de 5.000 tipos. En este momento no están en condiciones de hacer eso, están en condiciones de irse en realidad del país, que es lo que están haciendo, ¿no? Con fuga de capitales y llevándose lo que pueden yendo a otros horizontes. Pero Occidente no tiene una capitalización adecuada como para invertir mientras que como queda claro India, China están en condiciones de realizar inversiones estratégicas que los benefician y no benefician a nosotros relacionadas sobre todo con la energía pero también convirtiéndose en compradores externos muy muy apreciables. Por eso lo que está haciendo Argentina es una locura. Argentina descubre hacia dónde va el rumbo y corre raudamente hacia el otro lado, hacia atrás. Sí, recuerdo también que esa fuerte ese fuerte flujo de dinero se produjo también en coincidencia con los cambios en el precio del petróleo, ¿no? En la época de los petrodólares y demás donde muchos sectores de Occidente se proveyeron de mucho dinero y empezaron a trabajar en el mundo financiero. ¿Tiene que ver eso? Corregime si no es así. Es así y tiene que ver también con el Ilvan que creo que genialmente logró Kissinger y Nixon con la moneda para convertirla con respaldo de petróleo en la moneda universal, ¿no? El dólar desde el año 71 es una moneda que se utiliza en todos los países como si tuviera sentido eso cuando queda de tal modo un solo emisor universal, una locura. Le ha quitado soberanía al planeta. Ahora, en la reunión de Kazan, uno de los elementos que se va a discutir es básicamente el establecimiento de canastas de monedas o de monedas graduales para poder desplegar lo que ya están haciendo los multipolares que es comerciar en sus propias divisas y a futuro están acumulando oro que se dice que a partir del 2030 o 2035 el oro va a ser el relevo genuino del dólar que hegemonizó como un impuesto permanente a todas las operaciones que se realizan en el mundo miren lo que ha absorbido Estados Unidos reemplazó a las monedas a locales y ahora la Argentina acaba de cerrar la Casa de la Moneda ¿no? Es un lugar magnífico construido por el pueblo argentino y por sus trabajadores acaba de cerrar una de las fuentes de soberanía económica existente. Y vos sabés que ahora que mencionás eso de las reservas de oro Estados Unidos cerró su famoso Fort Knox que era el lugar donde guardaban todo el oro ¿no? Que no sé dónde terminó eso si lo vendieron o sigue teniendo Estados Unidos tiene en su gabinete algunas figuras inconcebibles Lloyd Austin es además de funcionario público norteamericano secretario en el área de defensa es ejecutivo de Radion Industries que son fabricantes y vendedores de armas hace un mes Lloyd Austin retó a su gobierno descalificó a su gobierno por no comprar más armas para proveer a Ucrania es un vaciamiento interno es como tener a Martínez de Oz adentro del gabinete es un vaciamiento interno tan fuerte que ha deteriorado la capacidad norteamericana para la seguridad para la salud pública para la escuela para todos los elementos que un estado debe ocuparse y eso es propagandizado bueno acá lo conocemos como un elemento de libertad para que haya mejor proceder privado cosa que no existe y lo que hay es una crisis humanitaria dentro de Estados Unidos con una salud pública insuficiente no hay ministerio de salud en los Estados Unidos hay una figura que es una oficina que se llama cirujano general de la nación casi hasta risible por lo menos para la lectura en idioma castellano donde simplemente se deja hacer a los privados de la manera que mejor lo desean y en la película psico Michael Moore lo evidencia bien donde hay enfermos graves que son conducidos en pijama a las calles y los enfermeros los dejan que deambulan por las calles porque no lo pueden sostener porque el estado norteamericano no se hace cargo de la salud pública esto es el triunfo del liberalismo puertas adentro porque antes nos exigían a nosotros eso y ahora se lo están exigiendo a su propia población se lo están haciendo a sus propios estados están desmantelando sus estados por eso creo que el fortalecimiento de los multipolares tiene que ver con el haber construido instituciones y liderazgos sólidos que le permitieron llevar adelante una política nacional popular industrial genuina y en ese contexto perdoname elecciones en noviembre presidente partido republicano partido democrático y eso es para otro programa completo lo que usted va a preguntar tenemos que hacer otro programa más para eso dale que quedamos cerca de la elección tire la perinola dígame bueno el pueblo profundo norteamericano está ilusionado con Trump que hizo recrecer su PBI durante los cuatro años que estuvo después del bajón que generó Barack Obama y Biden y luego Biden y Kamala Harris el planteo básico ahí por eso ha sido una política pacifista la de Trump a nivel internacional es sacar a Estados Unidos de los conflictos lo sacó del conflicto de Mar de China Meridional habló con Kim Jong Un habló con Putin habló con Xi Jinping evitó gastar dinero en las corporaciones lo que quiere Joe y Dustin John Bolton las corporaciones para beneficiar canalizando los recursos de la sociedad a través del Estado para las grandes empresas financieras entonces generó una expectativa que no sé si va a poder cumplir pero que es muy interesante y ostensiblemente los demócratas desde hace bastante tiempo están muy atados al atlantismo casi no tienen salida yo lo que pregunté con a varios amigos que están en Estados Unidos es si podrá hacerlo y si se animará a hacerlo Donald Trump me dicen se anima seguro porque tiene ahora si puede no sé porque Estados Unidos está muy muy dominado y es probable que se adecue a las circunstancias y se convierta en un presidente más eso es lo que está en juego lo que no podemos olvidar desde aquí desde el sur es que se está eligiendo presidente de los Estados Unidos no alguien que va a beneficiar o perjudicar a la Argentina ellos van a trabajar para su interés nosotros tenemos que construir direcciones políticas que trabajen para el nuestro no se trata de militar para tal o para cual se trata de entender lo que pasa y construir liderazgos sociales nacionales populares argentinos Gabriel tenemos que ir redondeando vos querías preguntar algo dos cosas una fuera de broma lo que el programa que me diste después de varias gestiones liberales en Estados Unidos cuando hablás de oficina de cirujanos me suena a que el liberalismo a ultranza ya que ha aplicado tiene facetas en Estados Unidos de lo que antes mirábamos en los países bananeros una oficina de cirujanos y debe haber un montón de cosas de esas pero quería hacerte esta pregunta por ahí es cortita la respuesta con respecto a lo que hablabas a la falta de a la imposibilidad de inversiones de donde las espera este gobierno hace que posiblemente el reportaje que le hicieron la semana pasada a mi ley en donde dice no con China estamos tratando de negociar ellos hacen sus cosas no te piden nada puede ser ese giro de aquel tipo que decía yo con comunistas no transo a lo que vos reciente referías que ven que no viene Guita de ningún lado y están tratando de este empezar a negociar con China seriamente sin duda están buscando plata donde haya porque no consiguen de ningún modo han hablado con el gobierno norteamericano han hablado con el fondo han hablado con Elon Musk han hablado con empresarios destacados todos les han dicho que van bien que está muy bueno el proceso que llevan adelante pero nadie puso un peso en la república argentina mientras tanto hay una absorción de recursos del estado por parte de la banda fascinerosa que comanda mi ley y también vencimientos de deuda a la cual no se que hay que honrar por no se que cosa que la argentina hace que entre una situación de default inminente tenemos una realidad en quiebra entonces están desesperados y van hacia los que todos sabíamos no nos tenían que explicar que las negociaciones con China siempre son mucho más equilibradas y menos leoninas que lo que son las negociaciones con el Banco Mundial o con el Fondo Monetario Internacional creo que lo que está pasando es el peso de la realidad que se impone por sobre los sueños ideológicos de los liberales una pena una pena una pena haber votado a esta gente porque este era el gran periodo de la Argentina este era el gran tramo con una capacidad energética instalada como la que tiene Argentina y con un know-how como el que tiene el trabajador argentino este era el momento de despegue de nuestra nación para jugar un rol determinante en la multipolaridad eso es exactamente lo que decía ayer Axel Kicillof en México en una conferencia que tuvo en una universidad si no me equivoco decía el desperdicio que es la oportunidad que tuvimos y que no la estamos aprovechando hablaba de una experiencia desafortunada que era el gobierno de mi ley yo Gabriel no soy de lisonjear a nadie pero yo no puedo dejar de decirlo yo creo que sos de los periodistas mejor informados de política internacional yo soy aficionado y busco en los canales recorro y escucho por todos lados y la verdad que capacidad de datos que transmitís vos no la encuentro en casi nadie no te diría en la Argentina sino en la región por eso es un gusto para nosotros hablar con vos te vamos a volver a llamar seguramente nosotros en un ratito vamos a hablar con un compañero del partido del trabajo de México que nos va a hablar un poco del fenómeno de Claude sí no un compañero porque la compañera tuvo un compromiso y me ofreció otro compañero que es la comisión del partido del trabajo que es un partido aliado al Morena del Morena y que nos va a hablar un poco de esta transición de Claudia Sheinbaum vos tenés algo para comentarnos brevemente sobre eso bueno gracias por los conceptos Guillermo un gran abrazo gracias se está yendo con el 77% de aprobación pública ha hecho un gobierno de crecimiento y de desarrollo ¿no? por ahí porque tuvimos algunas dificultades fue imposible que las distintas gestiones nacional populares no una u otra convocaran a los medios populares y los respaldaran en la Argentina en México bueno yo acabo de colaborar con la realización de un encuentro de comunicadores alternativos que se desarrolló convocado por el Estado es decir han tenido respeto para con el trabajador de prensa y se han dado cuenta que la batalla cultural es importante y que para que los pueblos se muevan de manera atinada también necesitan buena información entonces han llamado a comunicadores de distintos puntos del continente para poder debatir alrededor de la nueva comunicación creo que ahí se marca también una diferencia apreciable tenemos que poner las barbas en remojo hay muchas cosas por hacer pero si acá en la Argentina vos vas a un sector importante de las corrientes nacional populares y le pedís respaldo para construir un medio de comunicación adecuado empiezan a siluar miran para otro lado y te dicen que vuelva la semana que viene ahora una pregunta final Claudia Sheinbaum es la primera mujer que va a presidir México en su historia nunca hubo ninguna mujer en el poder de México y también es de origen judío ¿no? ¿hay alguna consideración sobre esto Gabriel? no, en principio no alguien que pueda tener información sobre su trayectoria más en detalle puede ser pero en América Latina es indudable que la confluencia de razas ha generado un mestizaje apreciable independientemente del color de piel del resultado después de tantas generaciones pero este es un continente fascinante que combate el racismo con su mera existencia con su propia existencia combate el racismo con la existencia de los pueblos mestizos que son la totalidad es decir desde aquellos que llegaron a trabajar de Europa como los que vinieron de los interiores distintos de cada zona como los descendientes de los indios nativos del lugar y por supuesto turcos rusos judíos son parte de nuestra tierra y ahí lo tenemos a mi compañero Néstor Gorojoski que hace columna regularmente en el espacio periodístico que llevamos adelante y hay que agregar que Claudia nunca profesó la fe judía y además condenan al Estado de Israel y al genocidio en Gaza claro vos podés tener la identidad que quieras históricamente el tema es que políticas hacés en concreto en relación con los intereses de tu pueblo si pero hay algunas definiciones un poco simplistas de algunos compañeros que la involucran como que no juegan en un lugar ni en otro y tienen desconfianza sin conocer demasiado el tema te diría por otro lado pero viste que ahí hay como un prejuicio antisemita que puede estar en cualquier lugar puede estar también en los sectores populares yo no puedo opinar en ese sentido porque no no conozco la trayectoria decimos aún hay que verla andar hay que verla andar no es como López Obrador que ya tenía varios intentos previos de organización Petro hace unos días recordaba la participación de Claudia en el M19 colombiano colaborando desde México en el abastecimiento de diversas cuestiones claro bueno Gabriel un gustazo como siempre hablar con vos te mandamos un abrazo fuerte y te vamos a volver a molestar o te vamos a invitar acá alguna vez más cuando quieran como no compañero un placer charlar con ustedes gracias un abrazo gracias Gabriel bueno Gabriel Fernández de la señal medio de radiográfica de Coetalaluna un montón de lugares uno de los periodistas de política internacional y regional más conocedores que tenemos acá en la Argentina y en la región bueno vamos al corte de morado y volvemos dale Radio Rebelde AM740 la radio de todos de lunes a viernes